Y este, ¿qué tendrá? Parece enfermito, desde ayer que no canta. Estará con el grano malo. Cuidadito con decirle nada a la Azucena. Quiere a los pájaros más que a la gente. ¿Se acuerda cuando se le murió la Calandria? La Calandria estuvo todo el día sin comer. Y también te encargué que no le dijeras nada. Y te fuiste derechito a contárselo. ¿Y es cierto que el niño Manuel le va a mandar de buenos aires buenos pájaros que no hay aquí? El mes pasado se los ha prometido. Pero hasta ahora... La niña Azucena lo espera todito los días. Todavía no han repartido la correspondencia. Abuelo, hace un rato nomás que ha piteado el tren. Yo lo he ido. Llega ese y anda darle de comer a la gallina. Ah, recoger o huevo. Menos los de la cenicienta. Quiero que empolle. La bataraza está otra vez crueta. ¡Qué animal! ¡Qué animal! Todo el año se la ha pasado acostada. ¿Quieres que le cambie el gallo de gallinero? No. De calo ahí nomás. Entrometido. Bueno, pucha. ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¿No escribirá Manuel en este correo? No sé, abuelo. Hace un mes que no recité, recibí la última carta. Tal vez no sea por olvidado. Estar ocupado. Ahora está en vacaciones. Es que los hijos son ingratos, abuelo. No hay otra cosa. No se acuerdan de los pobres padres que quedamos aquí. Y cuando se acuerda, es papel y plata. No, no. Manuel no es de eso. Cuando ha pedido dinero, será porque lo ha necesitado. Es una pena estos hijos que mandamos a Buenos Aires. Ay, abuelo. Cuando pienso en Manuel... Ya verás cuando se reciba y vuelva al pueblo con su título. ¡Qué orgullosa te vas a sentir! Ojalá, abuelo. Ojalá. Buen día, doña Mónica. ¿La Azucena ya volvió de misa? Entra y que ya no ha de tardar. Vamos a dar una vuelta por la calle de la estación a ver quiénes han llegado hoy. Volveremos dentro de un rato. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es eso? La Lucili le liberta, abuelo. Doña Mónica. Ahora, aquí le mando a Don Mamerto estos zapatos y estos quesillos. Y también le mando este melón escrito por la niña Azucena. Decirle que están muy chicos. Que para qué se ha molestado. Que le damos las gracias. Me parece que a Don Mamerto le anda picando algo en esta casa. Se me figura que le anda pretendiendo a la Azucena, abuelo. No me ha dado cuenta. Ante ayer, una bolsa de zapallo. Y hoy, otra. Sí, tenés razón. Ya son demasiados zapallos. A mí no me parece mal, abuelo. ¿Qué dice usted? Que no le va a contestar, a contentar a la Azucena. Esa mira más alto. Y tan alto. ¿Qué mejor partido que éste? Ya lo quisieran muchas. La Azucena tiene demasiadas fantasías en la cabeza. Y lo mismo que su padre. En eso se parecen. Ya se le pasará, abuelo. Ya se le pasará. Ya se le pasará. Ya se le pasará. Ya se le pasará. Gracias.